Bueno, continuemos con el imperio. Ah, puedes tener varios proyectos activos a la vez. Esto es simpático, no sabía que podía empezar varios. Pues sí. Vale, vamos allá. Eh, no. Aquí. Bueno, voy a aprovechar antes de pasar turno para explicar el tema de... ...de los tipos de sectores. Por defecto... Bueno, en la tercera pestaña no se ve. Por defecto solo se puede tener dos sectores de cada tipo. Y en la investigación civil tenemos aquí... ...en el taller 2, como se diga en español. Y en el taller 6, las mejores para esos sectores. Eso nos desbloquea por una parte esta mejora que hacemos en la ciudad, que sube de nivel todos los sectores de ese tipo. Y luego también nos desbloquea en el sector... o sea, en el nivel 2... ...dos edificios y en el nivel 6 un edificio más para cada uno de esos sectores. Ahora mismo en esta partida hice sectores de comida y de ciencia. Entonces empecé pillando esto. Y vemos que de comida me desbloquearon estos dos edificios. Y estos dos de ciencia. Y vemos que estos edificios tienen distinta... ...distinta repercusión en lo que hace el sector... ...en función al nivel del sector. El nivel del sector viene determinado por estos iconitos de aquí... ...que básicamente son indicativos de esto que es lo que caracteriza al sector. En este caso, el tipo de clima, que es Arcadia... ...que es un clima templado. Eso nos da, sobre todo, comida y electricidad. Aquí vemos que nos pone más un nivel en este tipo de sector. Y luego aparte el tipo de terreno, que en este caso es bosque... ...nos da industria y comida. El tipo de terreno se puede cambiar por diversas historias. Algunas facciones, como los de VAR, pueden cambiar bosque a otra cosa... ...saqueando la madera, creo. Y aparte, ciertos tipos de sectores, como explicaré ahora más adelante... ...también cambian el tipo de entorno. Luego, el sector puede tener lugares. En este caso, este, que es un lugar emblemático. Lugar emblemático, de tu posesión, bla, bla, bla. Los lugares emblemáticos nos dan un bono... ...y a mayores nos permiten hacer un edificio especial en la base. Y, por último, mejoras se refiere al tipo de sector que hemos determinado... ...que en este momento fue comida. Y el nivel que tiene, que está en 4, porque tiene 1, 2, 3... ...más el nivel mínimo, que es 1, igual a 4. Si aquí hiciésemos esto, veríamos que pasaría de 4 a 5... ...y luego el otro sector de comida que tengo, que es este de aquí... ...que está en 3, porque no tiene las biogranjas... ...pasaría a 4. Eso nos mejoraría lo que hace el edificio. Vale, a mayores, en último parche, han metido un nuevo tipo de sector... ...que también nos cambia el terreno... ...que son estos, sector residencial. Vale, el sector residencial tiene varias propiedades. Por un nivel, nos aumenta en 1 el límite de sectores que puede tener la ciudad... ...inicialmente es 5, con esto llegaríamos a 6... ...y si hiciésemos otro más, llegaríamos a 7... ...y a mayores, nos permite pillar sectores más alejados. ¿Eso cómo va? Pues normalmente, cuando tenemos una ciudad... ...podemos pillar sectores de hasta 2 sectores, valga la redundancia, de distancia. Sin embargo, si, por ejemplo, quisiésemos coger este hueco de aquí... ...podríamos coger este sector... ...definirlo como sector residencial... ...y entonces eso nos amplía el límite a un sector más... ...pudiendo coger también este de aquí. A mayores, los residenciales, que estuve leyendo las notas del parche... ...nos dan más regeneración cuando las unidades pasen por ahí... ...6 más de curación por turno... ...y le metieron a esos sectores un edificio racial. ...que depende de nuestra facción. En el caso de estos, tendríamos... ...el distrito de Colonia... ...que nos da ranuras de cronistas. Los cronistas, por cada población que metamos ahí... ...nos dan más investigación... ...más felicidad... ...y a mayores, si llegamos al rango 3... ...de ese tipo de sector... ...cada vez que haya... ...no, cada vez que el líder de Colonia... ...gana una batalla. Vale, eso depende de cada raza. Hay algunas que es cuando hay un evento de felicidad... ...este es cuando el líder de Colonia gana una batalla. Nos da influencia, que es lo que se utiliza para negociar con los neutrales... ...con los NPCs... ...y energía. Vale, los niveles de este tipo de distrito... ...no se mejoran como los demás... ...con este tipo de construcciones... ...sino que se mejoran... ...senún el número de sectores residenciales que tengamos. Entonces... ...todas las... ...ciudades... ...una vez tengamos esta tecnología... ...podrían hacer... ...el distrito básico. Si tuviesen un sector residencial... ...ese distrito básico podría subir a distinguido... ...y si tuviésemos... ...otro sector más, que el límite son dos... ...de tipo de residencial... ...llegaríamos al tercero. Estas tres mejoras no son instantáneas... ...sino que una vez las desbloqueamos teniendo los sectores residenciales... ...tenemos que construirlas en la base. Y por último... ...sobre los sectores residenciales... ...hay una mejora más... ...en el rango 7... ...que es este. ...que nos desbloquea otros dos edificios... ...que estos creo que no son raciales. Sí, creo que son genéricos. Vale. Y eso es la explicación básica de los sectores. Entonces, empezamos aquí. Caja fuerte energizada. Puedo freír tal... ...perdiendo parte de células de energía... ...pero recupero la metralla de semillas... ...que no me interesa demasiado... ...aunque... ...parece que peca en área... ...y tan mal y sangrado... ...tampoco está tan mal. O si no, puedo sacar las células de energía... ...y perder el contenido. Bueno, lo voy a coger... ...porque tengo pocas armas de nivel tras. Bien. Entonces... ...se me quiere unir un héroe... ...no tengo energía... ...así que nada... ...podemos seleccionar un nuevo sector... ...podemos... ...evolucionar ya la otra rama de paladines... ...vale... ...vale... ...qué sector pillamos... ...vale... ...el límite normal de sectores... ...es dos de cada tipo... ...así que este de aquí... ...no me valdría... ...para comida ya... ...estoy pensando que a lo mejor lo que hago es... ...cambiar este a ciencia... ...y este pasarlo a comida... ...y así avanzo un poco en la misión aquella que tenemos... ...por otra parte... ...nada, este lo tengo que poner en realidad como... ...sector de... ...de residencia para poder pillar a estos dos... ...así que me da igual, lo dejo así... ...vale... ...y... ...esto todavía no está... ...ah, vale... ...me he dado la conversa directamente... ...fracaso... ...o sea que no conseguí... ...pero bueno... ...queda ahí... ...esto... ...pero solo funciona... ...en explotaciones de producción... ...ajá... ...esto funciona siempre... ...esto solo en producción... ...y esto... ...siempre... ...este sector es muy bueno la verdad... ...tendría que limpiar un poco... ...tendría que limpiar un poco... ...ciento y pico... ...vale... ...limpiamos esto... ...ok... ...estos... ...tengo suficiente influencia... ...así que les voy a decir que se vayan... ...y me dejen la zona... ...perfecto... ...y vamos a ver que potencia tienen estos de aquí... ...los primeros heredores... ...dieron su esencia... ...como un show de bienes... ...los curaron problemas... ...de una manera renovable... ...sacrificando su propia esencia... ...para... ...la... 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 Ahm... si, venga. Ok, luego este que iba a charlar con estos, para hacer esta misión de aquí, ok. Y este que acaba de salir ahora, ahí no va a llegar, así que le va a esperar en la base. Vale, y en social Tengo ríos cerca No tengo ríos cerca Vale Pues El de cosmita Luego el de quitar anomalías O sea, para irse mentales, quiero decir Y más felicidad Y debería pillarme algo de esto Para que no me entren por la puerta de atrás Vale Luego pillo Luego pillo Esto Para pillar la racial esta de investigación Ah, esto lo he movido para abajo Antes solía estar aquí arriba Y Bueno, y lo vamos a dejar así de momento Ok Eh Ta 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 Siguiente turno Vale Antes de que se me olvide Vamos a ver Vamos a ver que es esto de aquí Un asentamiento de humanos Y cuesta 60 Casi nada Vale A ver cuánto me sobra Cuando termine De pillar Cuando termine de pillar El pueblo de aquí Quiero investigación social Y esto a lo mejor Ya sé que lo tengo que ir haciendo Cuando pille la colonia esa Para ir subiendo la población En ella Me va a costar 45 Vale El turno que viene ya puedo Vamos a ver que hay aquí dentro Que logros es Asigno a un señor O una señora O una colonia Con las habilidades de señor al máximo Vale Ah Batalla arriesgada No tengo motivos Para ir tan justo ahora La verdad Y menos con la gente dañada Más adelante Vamos a pasar por aquí Para ver su destino Y luego vamos a donde vamos Con estos Ah A 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 Que mejora la opinión de los demás hacia mi. Pues creo que si que le voy a tirar eso. Vale, y todas las unidades tienen uno más de límite de carga de esencia. Me parece que lo sume al límite que ya tenía. Vale, una cosa que puedo aprovechar para explicar ahora. Cuando le metemos mods a una unidad, su plantilla se modifica. Y esa plantilla queda almacenada de forma que podamos hacer ese tipo de unidad directamente en la ciudad. Que serían estas. O modificar en grupo todas las de un tipo a otro. O incluso seleccionar una que no tenga mejoras, como es este caso, y elegir una de las plantillas para aplicarla. Vale, sobre todo al principio de la partida pasa mucho que hacemos mejores, que son radicalmente mejores que las anteriores porque tienen directamente un mod más y tal. Y sabemos que la anterior no la vamos a usar. Si no tenemos ninguna unidad como esa plantilla, como es este caso, que tenemos aquí un 0 maravilloso, y sabemos que no la vamos a usar nunca más. Podemos hacer dos cosas, o bien desmarcar aquí, con lo cual deja de verse en la ciudad, o bien si estamos seguros de que no vamos a volver a ella, o simplemente cuando queramos volverla, reacemos y punto, colocando los mods a mano, pues podemos eliminarla para dejar la lista un poco más simple. Vale, entonces eso es lo que voy a hacer con los que ya no uso, así nos queda un poco más limpio. Vale, y este tiene mods nuevos. Podría ponerle este, pero es que realmente es exploradora, me da igual que sea blanda. Se va a quedar así. Vale, operaciones está, tengo que limpiar esto que me quedan 7 turnos. Vale, esto me da un vehículo y esto me da investigación. Venga, cojo el bicho. Ah, pero ¿me aparece en la base? Parece que sí. No, no aparece en la base. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me desbloqueo la unidad para poder fabricarla o cómo va el tema? Aquí no está. Aquí no está. Y... aquí tampoco está. Pues no sé muy bien qué me ha hecho eso. Abrir fronteras. Bueno, buen rollismo. Sí, voy bien. Y quiero carta mía. Vale. Toda la colonia enemiga produce menos, sufren menos. Felicidad, o sea, queda felicidad. Vale, y esto... Esta es buena antes de un combate. La voy a dejar preparada. Mmm, ya está. Vale. Sigo sin pasta para reclutar al héroe. Vale. Pues muy bien por ti. Seguimos con el problema del dinero. Si cancelo esto... No me devuelvo el dinero, claro. Porque se aplica... Ah, no, porque es producción, no dinero. Directamente. Vale. Vale. No le voy a pillar esto. Pero ya veré por ahí qué mejor a continuación. Vale. Y tú llegas por fin aquí. Tenemos suficiente. Te pido que te unas. Lo quiero convertir en colonia. A ver si hay alguna colonia o un puesto avanzado Vale A ver si cuenta como esto El turno que viene lo sabremos Y... Mira te vas a quedar ahí ya Así que vosotros venid para aquí Vale Y... Tú... Ah, no tengo dinero, claro O sea, electricidad Pues os vais a quedar así Lo que sí Te puedo cambiar de a ti esto por esto Que así tienes un poco más de potencia Vale Y el otro objeto que es de nivel 1 Lo voy a vender A ver si tengo un poco más de energía Vale, en esta pestaña podemos ver los objetos que tenemos En el mapa y que están haciendo El movimiento, el coste de mantenimiento y toda la pesca Los héroes que tenemos en general Y los objetos que tenemos Los de la tienda son los que podemos equipar en cualquier momento pagando su coste Y los de la arsenal son los que hemos conseguido Ah, mira, efectivamente era un vehículo Era un vehículo No una unidad No una unidad Por eso no lo veía Vale Unidad pesada, mecánico Unidad pesada, mecánico 29 8, 17 No se da más vida Y este 1 Vale Necesito un piloto para usarlo Pero está bien saber lo que es Vale Muy bien Mostrar destino Vale, poco me enseña Poco me enseña Nada Vamos a ir primero Lo bueno es que es en otro continente Me encantan los nombres de las secciones que metes de juego En fin Vale Vamos al nido este Con el ejército principal Estos siguen sin poder negociar aquí Porque cuesta una burrada negociar con ellos Y esto es otra facción Que todavía no tengo fichada ¿Verdad? Correcto Vale 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 Autoexplorar Vale Ya tenemos dos facciones de NPCs Vale Efectivamente me contó Renombre y experiencia de joramentados Vale Vale Eso Aquí no lo puedo ver Vale O sea que esto de aquí puede ir aumentando Me imagino que no se cuenta Lo puedo probar rápidamente Quería ver si me aumentaba la experiencia En cuanto completo la misión O si tengo que completar el planeta para sumarla al imperio Si Está todo en 0 Así que es completando el mapa Así que es completando el mapa Así que es completando el mapa ¿Vale? Y... Vale Vale Y... Y el primer nivel. Ah, en vez de torreta tienen estandartes. Vale. Esto es para que la ciudad tenga milicia. Sobre todo para neutrales. Cuando estás en guerra conviene subirlo más. Lo que pasa es que hay que fijarse que tiene un mantenimiento de energía por turno. Ahí está nivel 3. Y el nivel 3 cuesta bastante de energía. Hay que controlarlo. Pero bueno, como mínimo nivel 1 para evitar problemas con merodeadores como estos hay que tenerlo siempre. Y luego ya vamos viendo que le meto. Vale. Vamos allá. Esto me da... En el reino de la consecuencia, porque tiene una cobertura defensiva de la colonia de fuego automática. Mientras combate con las unidades hostiles que estén atacando a tropas aliadas. Al combatir en los dominos de esta colonia, cada 3 turnos, 3 unidades enemigas al azar reciben daño cinético. Las unidades no resistentes sufrirán tambaleo. Vale. O sea que este sitio, aparte de darnos... No, no nos da nada. Solo es defensa imperial. Bueno. Tener esto en nuestro terreno, que todavía no lo tenemos, nos permitiría aquí preparar esa operación y lanzarla a una colonia. ¿Sin colonia o sin sector? Sector. Bueno, está bien, para defender. Tenemos esto listo. Ok. Desbloqueo el economista. Y completo el economista. ¿Qué requería el economista? Bueno, bueno. Cierto, es que está hecho. En el operador me falta tirar una operación encubierta. Tengo alguna encubierta. No. Están aquí. Bueno, veremos si después puedo tirarla, sin que se pique la gente. El constructor, eso está bien. Mejoro la relación con la raza por la colonia. Mejoro la relación con la falta de comercio. Vale. Pero es que no hay comercio posible de momento. Entiendo que se refiere al pacto de una agresión que él mismo me propuso. Vale. 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 Cuando aceptemos investigaciones, aparte de que se pongan automáticamente, podríamos cambiarlo. Vemos que nos atrasó todo y nos coló esto en el medio. Si lo cambiásemos para devolver la investigación por aquí, la especial, mientras la tengamos, se podría elegir con esta sección de aquí abajo. Que de hecho en militar también se podría tener una especial ahí. Y sigo sin dinero. Eso solo va a ir a peor. Me temo. Pero bueno. Vale. Limpiar ese nido. Castan del mensaje. Vale. Quiere algo que dé buen rollo. Pues... Te ofrezco el pacto defensivo. Vale. Espérate. Estás en guerra con... Estás en una guerra. Estás en una guerra. ¿Sabes lo que me vendría muy bien? Me vendría muy bien. Que me dices... 60. Y... Ah, no. Que me dices 60. Correcto. Y yo a cambio te doy... 10 de cosmeta. Vale. Así el turno que viene ya puedo pillar esa guerra. Vale. Y tenemos ya... El sector este. Que vemos que efectivamente deja de ser un bosque. Ahora es urbano. Con lo cual las oleadas aliadas regeneran más cuando estén aquí. Sector residencial de nivel 1. Y ahora como tenemos un sector residencial... Aparte de... Ah, no lo tengo porque todavía no hice la investigación. Correcto. Y esto tengo que meterlo... Antes de que me la líe... Algo neutral. Que ahora mismo tengo la ciudad... Perfectamente... Al aire. Vale. Y es la capital. Vale. La capital, que es la que tiene la estrellita... Si... Muere el comandante principal de la facción... Al cabo de dos turnos, aparece en la capital... Y si nos conquistan la capital... Antes de que resucite... Es cuando perderíamos la partida. Vale. Aquí tenemos otra vez... Peloteo... Subo de rango... Guay... Ciencia... Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí una invasión... Que... No me preocupa. Y luego... A por el nido. Ah, mira. Sí que había río. No me había dado cuenta. Sí que había río. Entonces... Esto de aquí... Me había una idea. Para la lista. Ok. Este ya tiene más producción... Así que va a hacer las cosas... Muy bien. Luego la cúpula recreativa... Y por último el trono. Vale. Me quitaron al héroe ya. Vale. Le di demasiado tiempo... Demasiadas veces a... A pasar de él. Y se ve que no le gustó. Bueno. Cosas que pasan. Menos 20 de producción. Vale. Eso. Se quitaba con esto. Sí. Ella está puesta en la cola. Perfecto. Siguiente turno. Los exploradores descubriendo cosas. Vale. Uno es vericista. Invasión en los matorrales. No saben qué hacer para retrasarme. Automático. Automático. Vale. No me interesa. Lo voy a mirar. Ya les digo recompensa. Vale. Ahora que estos están en rango máximo... Creo que es hora de estenderlos. Vamos a estender uno. A protector. No me ha preguntado cuál. Protector. Protector. Valentía. Valentía. Francos expuestos. Vale. Vale. Es para compensar la armadura excesiva que tienen. veterano juramentado vale, si los si los ascendemos en lugar de construirlos directamente vemos que reciben un rango o sea, una propiedad más que es esta, que aumenta la resistencia de los resultados alterados, eso está guay y vamos a ascender el otro también a guardia vale y guardia más este vale, los dos tienen debilidad de arco este solo pega cuerpo a cuerpo así que debería cambiar este de aquí por este y así le compenso la debilidad eléctrico y este otro ya se queda directamente solo con el de distancia porque no tiene absolutamente nada de cuerpo a cuerpo y como también tiene debilidad de eléctrico le voy a poner también la defensa de arco de hecho defensa de arco y como ataca a distancia le voy a quitar el juramento y le voy a poner escudos confirmar vale, y este queda igual que este correcto vale y ahora ya el próximo turno vamos a limpiar vale 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 ah, otra cosa cuando en las colonias hacemos el edificio de milicia aparte de que nos pone aquí ya poder de milicia 700 esa milicia afecta también al resto de sectores de esa colonia con lo cual ahora vemos que aquí tenemos a un grupo de neutrales agresivos que tienen potencia 634 que el sector tiene la milicia de 700 por lo tanto está bastante segura vale esto con tonos de experiencia de eso y bueno esto es lo típico cuando haces misiones para una facción menor te protestan las otras facciones menores porque se celan son así de majas ellas pero igualmente se puede subir fácilmente la reputación con las dos vale nos queda contrabandistas de cápsulas entonces mato a esto vengo aquí abajo por estos y poco más ah vale vale tenemos ya bastante influencia entonces vamos a ver si pillo si me sé mataos eso que me ahorráis vale cojo el explorador si cojo este explorador y lo mando de vuelta aquí a negociar con estos para que se me una vale este comandante puede subir unidad pesada ligera pesada pesada ligera y el mismo es pesada entonces comandante de tierra vale vale hay que bien la chica esta haciendo cosas nocivas falsificando casus belli contra mi para poder declararme la guerra vale vas a ser mi objetivo de las operaciones de pirata y demás reducción yujuuu vale todo esto ya que estás muy justo todavía y te vas a venir aquí vale y ya esto dejamos esos cargados por si milagrosamente suben estos y ahora que tengo energía vamos a equipar esto y equipar estos vale ah esto se ha cargado instantáneamente porque no haya gastado nada este turno ok vale cuando se tiran operaciones con esto las tácticas que son las que se utilizan dentro del combate cuestan estos puntos que tenemos estos por turno y las estratégicas tanto las que se lanzan en el mapa como las doctrinas cuestan estos para lanzar a mayor recordemos que las doctrinas requieren huecos de pergamino para mantenerlas ahí lanzadas vale recibimos eso hombre comandante nuevo y te llevas de puta pena conmigo le desagrada que sea un descendiente bueno te voy a hacer la pelota igual y ya veremos que pasa después esta raza todavía no la he usado nunca así que no sé muy bien lo que hace vale siguiente turno y me quedo sin un explorador esto batalla arriesgada porque tiene más potencia que la milicia de la serenacidad pero aún así salió bien vale entonces mi otro explorador te quito este modo y te reenvío aquí basta dar un siglo pero bueno es lo que hay me diste esto forma fácil de subir reputación tengo ya esto esto está muy bien porque cada sector que tenga un río que aquí hay ríos me va a dar más comida sin tener que hacer yo absolutamente nada con lo que ahora vemos estos iconillos y vemos que todas estas tienen comida extra vale esto termino de construir eso vale luego vamos a subir comida y ciencia vale voy a gestionar un nuevo sector que ya es el penúltimo y necesitaría otra zona residencial para poder tener aún uno más entonces lo que voy a hacer es pillar esta como residencial y luego por último pillar esta vale vamos por ahí vale a ti también te debería equipar cosas vale esto es amele entonces los guantes y me falta me falta energía o cosmita cosmita bueno el turno que viene le metemos más cosas y aún me falta una facción por descubrir vale estos quieren abrir fronteras estos me piden matar más gente muy bien estos tienen el sector ese sin explotar va a ser otro residencial vale veis aquí que pone uno de dos uno de dos cero de dos cero de dos es lo que decía antes de que sólo se puede tener de cada tipo dos sectores si por ejemplo que no es el caso pero si tuviese este sector o sea si uno de estos residenciales por ejemplo hubiese colocado aquí para poder acceder a este sector aunque esté lejos vemos que tiene nivel 5 que es mucho más que esto entonces me interesaría desmontar este en ese caso tendría que venirme aquí a sectores desmantelar el edificio del sector luego me daría la opción de desmantelar la explotación y entonces al ya no tener dos de dos de comida podría pillar la la sección pero bueno en este caso lo que voy a hacer es cogerla con estos de aquí coger este sector de aquí y este de aquí y luego coger los de abajo de hecho voy a poner comida aquí comida aquí y el resto ya a otras cosas muy bien llegamos automática se me muere uno pues vamos a hacerla manual para mejorar esos resultados vale tenemos precognición ellos tienen dos francotiradores que eso no me gusta nada y varias unidades que ataquen con arco pero ya no tenemos la debilidad de arco así que no deberíamos tener problema con eso vamos a acelerar un poco su velocidad vale entonces vale el combate funciona como leyes of wonders tres con mayores el añadido de los lugares que dan cobertura que vemos cobertura direccional y hay flanqueos que eso ya lo vi en el otro hay críticos y pifias y también con los ataques en distancia si fallamos podemos darle a otras tropas y tal que eso ya lo vi en el tres no se me ocurre ahora mismo que más diferencias hay pero bueno vale este es cuerpo a cuerpo tiene el modo defensivo queda escudo todos ah vale la armadura afecta a todos los ataques salvo los iónicos y los escudos afectan a todos los ataques menos los de cuerpo a cuerpo que eso también es distinto en el Ace of Wonders 3 era más por por tipo de de elemento y aquí los tipos de elementos son un poco más secundarios tenemos precognición con todo o sea precognición con todos lo cual nos permite evitar un ataque que nos vaya a dar y esto con todo ahora eso se utiliza una vez por batalla vale a ver como coloca todo esto los que van a tanquear mirando hacia adelante y en modo defensivo espera esto como es ah eso que leí antes correcto defensivo siguiente de escudo ahí también mirando para adelante también y escudo vale tenemos un entrenador que es a distancia lo ponemos en cobertura dentro del escudo que me quedaba ah resistencia de tambaleo nada mal vale y vamos a defender para cargarle una esencia vale luego este que es el comandante da felicidad durante dos turnos luego tenemos el estandarte de guardia voy a utilizar el estandarte ah pero hay que colocarla pues ahí estandarte que se puede romper con lo que veo vale este otro se queda aquí y va a quedarse en vigilancia por si se acercan a pegar si y este otro tiene lo de no vale pues lo voy a colocar vale lo que voy a hacer es mover este aquí para que le afecte el estandarte y este lo voy a colocar aquí para que le afecte y este se acelera y y y y y y y Operaciones ready. 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 ¡Suscríbete! Vale, vemos que repetir el combate no ha salido muy bien la verdad Porque he perdido una unidad igualmente A ver si hubo suerte y se murió la que no tenía el rasgo este especial Correcto, este es el veterano Se murió el que no había sido ascendido Bueno Ha sido un hueco para uno que tenga un poco más de potencia Vale, esto ya te va a atacar Tú no tienes la granada realmente Esto es gratuito Pero todavía no tengo todas las esencias brilladas Vale, pues nada Al flanqueo Flanqueo Vale Y ahora todo Puedo tirar heroísmo o puedo directamente ir a crujar Vale, si le tiro intuición Va a pegar un crítico Y yo creo que con el crítico Puedo matar prácticamente a todo lo que me ponga por banda Me preocupa sobre todo ¿Estos cuáles son? Vale, estos recargan habilidades de otros Estos pegan muchísimo Estos pegan muchísimo Y estos lo mismo Un poco menos de hecho Pues vamos a caer tú Y gracias a hasta el fin Aguantamos Perfecto 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 Se mata a este Vale Luego Esto no lo puedes tirar Pero podemos maldecir A este de aquí Dura dos turnos la fatalidad Me parece muy bestia Le quita completamente La aleatoriedad O sea Le ha Sí, la aleatoriedad Transferir cargas de esencia Restaurando puntos de acción Pues Ni tan mal Lo de valorar Vale No llegas No llegas Y no llegas No sé qué se sabría yo de ahí Porque poco Pues nada Vigilancia Por si se muere Tú Tampoco llegas Así que Quédate aquí Y vigilancia también Tú desde aquí Si que llegas Tenemos la barrera No Golpe sin más Sedado Uy que bien suena eso Movimiento lento Y menos precisión No se puede regenerar No se puede regenerar Ah Ese es el que tenía que haber Movido a este Ah Pues no me gusta mucho eso No quiero perderte Así que Vale Quedan marcas en el suelo Con lo de las esencias No tengo claro Cómo va eso La verdad Mira para el frente Y el gritito Uy Uy que nice El gritito Ah es que es un estándar Terramente No Es un grit Bueno A mi me vale Sí La verdad es que sí Vale Pero antes creo que había muerto este Y ahora No murió Pierdo uno Que tenía el rango supremo Pero al menos Mantengo Al que tenía El eterno Juramentado Así que ni tan mal Vale Gracias a esa investigación Tenemos ya esto Vamos a preparar Eh Robar mapas Por ejemplo Para completar El operador Que además todavía no lo hizo nadie Ah no Sí que lo hizo Bueno Pero desbloqueaba esto Por si alguna vez me da falta Y me desbloquea después esta misión Que no creo que haga Porque no sé a lo que van estos Pero bueno Vale Tú Claro es que vas a dar la vuelta al mundo Joder Pues mira Vas a ir manualmente Porque Desde aquí Hasta aquí Yo creo que llegas antes Por el otro lado Y de paso Me dices Quien es este La próxima Quien es aquí Vale Este que ya está Había generadores Sí Hay varios generadores Este de aquí Que tiene 1040 Y este de aquí Que tiene 1052 Nada Lo que voy a hacer es volver a la base Para Coger tropas O puedo hacer tropas E ir viniendo a este Vale ¿Qué tropas tengo aquí para hacer? Este da más vida Y este no da nada Vale Y de tropas tendría el paradín aspirante Vale Ah Pero tampoco tengo energía No Entonces no quiero Tengo que unificarle Vale Este quiere que tengamos Buen rollismo Entonces Te paso esto Y tú me das dinero Por ejemplo Ah No tienes recursos Vale Te lo cambio Por 10 de energía No Eso son 100 Espera Es justo Sí ¿Qué te parece esto? Venga ya No tienes 10 Estás de coña No te creo Ya sé Vale Pues ahora Ya tuvimos buen rollismo Pacto de no agresión Pacto de no agresión Y se van llevando Y se van llevando Más o menos Vale Aquí tenemos el sector este Sin Sin sacar nada Vale He terminado esto Lo cual me da lo del Lo de la vida Estos que se pican Porque es de misión Para nosotros Este que me hace la pelota Pues mira Como era boy Medio sobrado Te hago también la pelota Tío Vale Y de hecho Vamos a ver Más cosas Más cosas A vosotros Os puedo hacer la pelota Lo que pasa es que Tienes una guerra No me mola Que tengas una guerra Este es pacifista Y tú no eres pacifista No lo sé Os contato de pronóstico Voy a hacer el pacto defensivo Con este Vale Buen rollo Es motope Este no tiene guerras Pero no le gusta Que me lleve bien Con El kirko Acabarla dando lío Pero Te voy a hacer la pelota De momento Vale Me llevo mejor Con estos Ok Pues igual Debería ir pensando En pillar algo Con los neutrales Esto es para Biomecánicas Esto es para Láser Esto es para Para cualquier unidad Parece Alucinaciones No está mal Ah Está simpático Bueno Me pillo ese Y lo de las alucinaciones Y ya me quedo Hecha mi arma Pero al menos Estoy más cerca De llegar a integración Con estos Y estos Que tenía Biológicas Y ciborg Con Habilidades Cuerpo a cuerpo Vale Pues igual Si que lo pille Parece práctico Pero otro turno Bueno Y hasta aquí Vamos Hoy Ah mira Lo que puedo hacer Como este En vez de ir ahí Que total No es misión Mejora por estos Pero me falta Voy a ir primero a este Gracias por ver el video Gracias por ver el video